No somos parte de la evolución, somos, somos, la evolución, nos adelantamos y llevamos la radio a todo el mundo, radiosonica.com.ar, escucha el futuro. El pulso de las noticias a máxima velocidad, la información. ...de luces y sombras de nuestra historia. Le damos la bienvenida al doctor Javier Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. Buenas noches, bienvenido Diego Rodríguez, alias El Boina. ¿Cómo les va? Bueno, va a ser un programa muy intenso. Vamos a hablar de Domingo Faustino Sarmiento. Como siempre lo hacemos tratando de mostrar dentro de todos los procesos históricos que analizamos y de todas las cuestiones históricas, tratando de mostrar aciertos, desaciertos, idas y vueltas, ¿no? Como todo proceso histórico que no es lineal. Y yo creo que Sarmiento es uno de los personajes... Es el menos lineal de todos. Exacto. Lo menos lineal que ha tenido la Argentina. Y no solo eso, sino que yo creo que es el personaje más controversial de la historia argentina. O uno de los más controversiales. Muy amado por algunos, odiado por otros, pero nunca ha sido ignorada la figura de Sarmiento. La otra vez nuestro amigo y oyente y a veces invitado, Carlos Pipo Pistelli, publicó en su Facebook un comentario que no lo voy a reproducir porque es medio irreproducible, pero básicamente decía, unos dicen que Sarmiento es otro. Don Domingo, algunos dicen que usted es esto, otros dicen que es lo otro, otros dicen que es tal cosa. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, que la sigan, no voy a reproducir el comentario, pero dando a entender que seguía vigente, digamos, que logró el objetivo, que siempre quiso Sarmiento, que era llamar la atención, 140 años después de su muerte se sigue hablando y discutiendo sobre él, ¿no? Sí, por eso digo que es una figura intensa, yo no sé si debió haber sido elevado y lo cuestionó básicamente en ese punto, por su matriz de pensamiento profundamente racista, profundamente pro-europea, pro-yanqui y capitalista, burguesa, en fin. Muy unitario, muy centralista de Buenos Aires, él era un admirador de las ciudades, de los grandes centros urbanos, despreciaba profundamente el campo, todo lo que tuviera que ver con lo rural, y aparte de eso, era un determinista geográfico. Él decía que donde había un desierto podían emerger estos personajes que él calificaba de nefastos, como el Chacho Peñalosa, Juan Manuel de Rosas, en fin, el Quiroga, bien, era un determinista. Le quería comentar a nuestro operador que es como que está, no sé si es un problema de la pantalla acá, pero es como que no está saliendo bien la imagen, no sé si... No, debe ser... Ah, bueno, entonces es un problema del... A veces es que hay poca señal, en los lugares hay poca señal de internet, entonces capaz que se corta, pero bueno, estamos haciendo lo posible porque salga lo mejor. Bueno, lo que vamos a hacer es un juicio histórico, ¿no? Nos está faltando Martínez Amé, que por compromisos personales no ha venido, nos mandó a avisar, pero ya nos anticipó también que estaba muy interesado, así que quedará para otra vez. Entonces, vamos a hacer un juicio histórico a Sarmiento, vamos a ver qué tuvo de bueno, qué tuvo de malo, a ver si estas cosas que dice Marilina son ciertas o son falsas, y vamos a analizarlo no con opiniones, sino con datos históricos. A partir de lo que hacen todos los historiadores, que es analizar la fuente, la fuente misma. Las cartas, las informaciones que hay sobre su figura, sobre lo que dijo, lo que hizo, su obra histórica, su presidencia, vamos a analizar todo eso. Y también, con mucho gusto, vamos a escuchar las opiniones de nuestros oyentes, como hacemos siempre. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes, porque el último programa ha sido un verdadero éxito, ha tenido un montón de vistas, de reproducciones, así que les mandamos un cordial saludo, porque ha sido un honor para nosotros, hablamos de la masonería, tuvimos grandes invitados, y la verdad que es... En el último programa estuvo el gran maestro, acompañado por otros afiliados en la masonería, pero básicamente habló él, y ha sido un programa que tuvo un éxito impresionante, que logró una cantidad impresionante de vistas en YouTube, así que estamos muy contentos, después en algún momento vamos a mencionar las cosas que nos dijeron, los comentarios, porque hubo de todo tipo, desde quienes felicitaban hasta quienes decían, eh, ustedes llevaron a satanistas, adoradores de Satán, y qué sé yo cuántas cosas más, estuvo muy interesante, la verdad el programa no es por... Y bueno, vamos a tratar de que este también lo sea. Bueno, como decía el doctor, vamos a hacer un juicio histórico. Que ya lo hiciste, ya tiraste como cuatro o cinco cosas, lo mató a Sarmiento, pobrecito. Lo salió a matar, lo salió a matar con todo. Bueno. Antes de empezar, quiero manifestar, sorteamos un libro la semana pasada, no al aire, sino después, que es Próceles Argentinos por la Patria Grande, que es un libro mío, y le tocó a María Rosa Maffetzoni, que después vamos a ver cómo hacemos para acercárselo. Y, este, otra cosa, nos mandan saludos Horacio Daniel Gallo y Nelly Damarel, que, este, nos están mirando en este momento, y Horacio Daniel Gallo dice, saludos desde Tucumán. Así que bueno. Ah, qué bueno. Este, le mandamos nosotros también un saludo. Y ahora sí, entramos de lleno. A ver, qué es lo que tenemos para decir de Sarmiento. Bien. Vamos a ir... Porque acá, este, Marilina va a ser la acusadora, va a ser la parte acusadora, como ya hemos visto, ¿no? Que se ve que no le gusta ni ahí. Bueno, entonces, ya que ella opina así, y se va a sumar al coro de revisionistas anti-sarmientinos... Yo lo hubiera traído a Lethieri, que es anti-sarmientista desde la primera hora. Pero vos lo querías traer para que insulte toda la noche. Porque no lo puede, no, es algo hermoso, un entrenador hermoso, apasionado, que no puede contra su... Contra su apasionamiento. Le queremos mandar un saludo al doctor Lethieri, que por lo menos... Un gran amigo. Claro, ayudó, aparte, en todo lo que es el trabajo que hicimos de Fuentes. Ah, claro, te ayudó a vos para matarlo a Sarmiento, claro. Pero bueno, ya sabemos de dónde viene la responsabilidad de todo esto. Bueno, igual... Pero acá lo vamos a defender. Mientras vos lo acusás, vamos a defenderlo nosotros. No te vamos a dejar pasar así tan fácilmente, ni a vos, ni a Lethieri, ni a ninguno de estos... Tendríamos que haber traído para continuar el debate que tuvimos en el muro tuyo de Facebook con... Ah, sí, porque en la semana ya hubo un fuerte debate. Y ahí se trenzaron, en las redes sociales se trenzaron... Yo me peleé con varios, y ni que hablar, Diego, ¿no? Que se trenzó arduamente con Lethieri. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos... Y Lethieri se enojaba porque yo recurría a Rosas, ¿no? Y también preguntaba... Vos le pegabas a Rosas. Y él le decía, ¿por qué si estamos hablando de Sarmiento? Porque, ¿por qué validamos, por ejemplo, el... No escatimemos en sangre de gaucho, denostamos eso, que es tremendo, obviamente, como humanistas estamos en contra de eso, pero nos hacemos los pavos cuando decían, mueran los salvajes unitarios. O sea, es la misma leyenda de los dos bandos distintos de una locura que se vivía en una guerra cuasi-civil. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué hay de cierto y de mentira, y qué es lo que podemos argumentar para tratar de justificar lo injustificable. Como diría Lethieri, vos estás defendiendo lo indefendible. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar a desgranar ciertos puntos analizando justamente el discurso de Sarmiento, que es lo más interesante a partir de cartas que le enviaba Mitre, a partir de publicaciones que hizo en el Mercurio, el diario donde él trabajó cuando estuvo exiliado en Chile. Y en otros diarios, como El Progreso, y varios diarios también que él mismo fundaba, y desde allí denostaba a medio mundo, porque una de las pasiones de Sarmiento era la polémica. Sí. Pasión que lo llevó a pelearse con todo el mundo, hasta con sus amigos, hasta con las personas con las que no le convenía pelear. Vamos a comenzar con la primera acusación, que es un Sarmiento acusado de racista. A ver. De su profundo odio a lo autóctono, al indio, al gaucho, al negro, ¿sí? Bien, ¿qué te basás vos para sostener eso? Bueno, en sus propios dichos, que ahora voy a comentar, vamos a ver qué decía en el Nacional el 25 de noviembre de 1876. Miren lo que decía el padre del aula en esta ocasión, el mal llamado padre del aula, ¿verdad? ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautario y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Es muy difícil defender eso. El abogado pensó eso vos. Bueno, eso sobre el odio a los indios. Sí. Algunos dicen que era un genocida, etcétera. Vamos a ver si eso es cierto o no. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿ese es todo el racismo del Sarmiento o hay otras cosas más? No, no, están los gauchos, que esperen que lo tengo que buscar. O sea, yo tenía... Ahí estamos. A ver. Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de araganes. Esta es la más conocida. Chusma de araganes. No trate de economizar sangre de gauchos. ¿A quién le decía eso? Ahora, esperen que termino la cita y ya, esto es una carta a Mitre. Este es un abono que es preciso a ser útil al país. La sangre de esa chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Carta de Domingo, Faustino Sarmiento. No simpatizaba mucho, ¿no? Ni con los indios ni con los gauchos. Ah, Mitre. Bueno, pero ahí se acabó el racismo. ¿O hay más? Hay más. A ver, ¿qué más? Porque también era un antisemita. Un antisemita, pero si acá ni había judíos en esa época. Bueno, pero él sostenía cosas de los judíos que eran bastante, eran aberraciones también verbales. Ah, entonces muchos nacionalistas que lo critican a Sarmiento ahí se van a poner contentos. Van a decir, sí, es de los nuestros, van a decir. Por lo menos algunos que nosotros conocemos. Bueno, ahí está. El pueblo judío, esparcido por toda la tierra, ejerce la usura y acumula millones, rechazando la patria en que nace y muere por una patria ideal que baña escasamente el Jordán y a la que no piensa volver jamás. Este sueño que se perpetúa hace 20 o 30 siglos, pues viene del origen de la raza. Continúa hasta hoy perturbando la economía de las sociedades en que viven, pero de que no forman parte. Y ahora mismo en la bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta un grito de repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece del sentimiento humano al amor al prójimo. El apego a la tierra, el culto al heroísmo de la virtud, de los grandes hechos, donde quiera que se producen. Domingo Faustino Sarmiento, condición del extranjero en América, 1884. Recordemos que en Rusia estaban los célebres progroms, donde perseguían y exterminaban a los judíos. O sea que la mención a Rusia es un agravio más en esta expresión que ha tenido Sarmiento. Bueno, ¿se terminó todo ahí o hay más racismo? Bueno, no, tenemos, creo que ya con lo que... Bueno, ahí con esto último... No queda ninguno. Con esto último ya hay un montón de antisarmientinos que pertenecen al nacionalismo católico que están festejándolo y dicen es de los nuestros. Bueno, vamos a tratar de defenderlo. Primero, tenemos que admitir que las expresiones de Sarmiento son indefendibles. Y no, esto la verdad es que... Son indefendibles, por lo menos desde un punto de vista de hoy, ¿no? Si nos situamos en su época vamos a descubrir que muchos de sus contemporáneos pensaban igual o parecido, o por ahí no lo expresaban en esos términos tan bestiales. Y tiene que estar en claro qué identifica él como gaucho y qué identifica como indio también. ¿Qué es lo que le hace la carga de indio? ¿Qué le hace la carga de gaucho? ¿Cuál es la carga de indio? En general, cuando hablaba de los gauchos, se hablaba también... en general se refería a los caudillos de los gauchos. Pero porque los que lo exilian a él son los gauchos, el que andaba con una bandera de religión o muerte era un caudillo gaucho. Y después vemos en la condición que él combate que no está en contra del gaucho en sí como poblador, como argentino, como raza según él, sino entre la figura del gaucho católico del paisaje. Y eso se entiende en otras cosas que vos... De cualquier manera son expresiones difíciles. Horribles, sí, seguro. Lo único que podemos decir de algunas de ellas a su favor es que son exabruptos que él lanzó en cartas privadas. Salvo ese que escribió en el periódico, en el Nacional, creo que es. Sí. A donde ahí sí se expresó públicamente. La mayoría de las expresiones más aberrantes de Sarmiento están en cartas privadas. Son exabruptos, digamos. Que eso no lo disculpa, pero si contemplamos nuestra historia vamos a ver que hubo muchos exabruptos que dirigentes han formulado. Incluso el propio Perón cuando después del atentado que le cometen en el subte, ¿no? Las bombas que le ponen. Que matan algunos militantes y simpatizantes de él. Desde el mismo balcón sale a decir cinco por uno, vamos a darles leña. Por cada uno de nosotros caerán cinco. Caerán cinco de ellos. Al enemigo en injusticia. Cosa que van en contra del justicialismo. Bueno, pero son exabruptos. Difíciles de disculpar, pero digamos que... O lo mismo que podemos señalar de los federales diciendo mueran los salvajes, inmundos, repugnantes, unitarios, etc. Pero esto que ponen ahí en cartas privadas es muy importante aclararlo cuando uno lo cita porque uno en privado y arengando una lucha que estaba llegando a Mitre no es lo mismo que decirlo en público. Si evaluamos a Cristina Kirchner el día de mañana por las escuchas que le hizo la AFI, o sea, estaríamos... Porque le dijo métanse el partido en el culo, que se meta en el partido justicialista en el culo. Sí, seguramente en privado todos decimos barbaridades, ¿no? En privado todos decimos cosas o arengamos o estamos enojados. Y ni qué hablar cuando hablamos de algunos parientes que no queremos ese tipo de cosas. Bueno, en este caso parece que no quería mucho ni a los indios, ni a los judíos, ni a los gauchos. Lo que pasa es que Sarmiento utiliza siempre, o sea, y más que nada en su gran obra literaria, estoy hablando que es Facundo, Civilización o Barbarie, él utiliza esta binomia, Civilización, Barbarie, que es su matriz de pensamiento, como decía al principio del programa. ¿Qué es la civilización para él? Europa, Estados Unidos. Europa o las ciudades. Norte de Francia, claro, el norte de Europa. Las ciudades de América también, él veía como el factor de progreso de las ciudades y la campiña como un factor de atraso. Exacto. Entonces, esta simplificación tan grande que hace es su peor enemigo, a mi juicio. O sea, lo que vos estás diciendo es que no se trata de un exabrupto, sino de la expresión bruta de un pensamiento profundo de Sarmiento. Bueno, primero yo creo que había un movimiento en el mundo que se daba desde el comienzo del estudio de las razas y las costumbres y las culturas de las personas, en ese momento histórico que viene de Oppenheim, Wagner, Wagner, Nietzsche, que también viene de esa corriente, y un montón de pensadores protestantes que vienen por esa corriente de pensamiento. Porque en esa época se estaba... Aparte el positivismo, digamos, que también tenía su dosis de racismo. O sea, recién estaba en boga la teoría darwiniana, recién se estaban conociendo... Para mí, no estoy de acuerdo contigo, en cuanto a la obra más importante de Sarmiento es Conflicto y armonía de la raza en América. Es un libro fenomenal que escribió en el 82, lo editó en el 82, un año antes de morir, que hace una recopilación de todo esto que él recogió. Es un libro espectacular, donde habla del origen del hombre, donde compara al Shekman con las tribus de los esquimales. Hace un correlato de todos lados y él habla de todas las civilizaciones, tanto la egipcia como la babilónica, como los europeos y los norteamericanos. Habla de todo. No es que él tiene un conflicto con una raza o con los indios o con los gauchos. Él habla de una evolución y da parámetros de... Habla muy bien de los aztecas y los incas en cuanto a los procesos evolutivos en que se encontraban y cómo habían construido una cultura. Y él estaba muy ofendido con... Estaba enojado, enraizadamente, con la cultura argentina y la cultura de educación católica que se daba. Por eso decía, argentino e ignorante se escriben con las mismas letras. Exacto. Él estaba enojado con eso. Él quería profundizar una línea evolutiva distinto de lo que existía acá. Y él cuando se encuentra con los parámetros de que había una resistencia en las burguesías territoriales, empieza a odiar. Por eso dicen, no escatimen sangre de gaucho. Y él a López Jordán lo combate a muerte porque era el último reducto que había quedado de... Ahí vamos, también el Chacho Peñalosa, hay que mencionar... ¿Qué es lo que tenés que decir? Terminemos la acusación sobre este tema, así después intentamos una defensa orgánica. Bueno, él es el que... ¿Qué pasa con el Chacho? A ver, ¿de qué lo vas a acusar en relación al Chacho Peñalosa? Y bueno, él fue el principal... Gran Caudillo, Catamarqueño... No, Riojano. Perdón, Riojano, uno de los últimos... Caudillos federales. Caudillos, él y Felipe Varela, perdón, sí, Riojano. ¿Las últimas fueron los últimos levantamientos federales? Los últimos Caudillos, sí. Después de la derrota del partido federal, primero en Caseros y después en Pavón. Ahí se produce el desmoronamiento porque Urquiza seguía siendo el referente nacional de los federales, pero es como que desiste de defender la posición de los federales en el interior. Pero qué es... Me parece que nosotros, los historiadores, que yo no lo soy, todo se ha bajado una línea que se entiende y se minimizó y se hace una lectura, para mi punto de vista, pésima para nuestra historia, que es pensar que los federales son del interior y los unitarios son de capital. No, no, sin duda que no es así. Pero si hubiera unitarios en Salta, en San Juan, en Córdoba, y poner a Rosas en el papel de federalista, era lo más unitario que existió. Pero estamos hablando de partidos. Es un error mezclar Buenos Aires e interior con unitarios y federales. Urquiza no quería defender más ese viejo federalismo apoyado en un caudillismo. Él define tomar la constitución... Sí, las sublevaciones contra las autoridades nacionales, digamos. O sea, hacerse cargo de lo... como vos dijiste el otro día, de lo que dijo el cura en Catamarca, ¿cómo se llamó? Sí. Mamerto Esquiu. Fray Mamerto Esquiu. Estando de acuerdo o no con lo que ellos entendían en los procesos evolutivos de la sociedad, que asumían tomarla en Argentina con errores, es cierto, como dijo Mamerto Esquiu, si está la ley y la constitución la creamos con sus errores o aciertos, estando de acuerdo o no, tenemos que acompañarnos para dejar la anarquía y convertirnos en una nación. Es muy interesante ahí que estás diciendo eso, me acabo de acordar algo, que es muy interesante comparar también este proceso argentino de la conformación del Estado-Nación con el de Estados Unidos. Porque ellos también pasaron por una guerra de secesión, en la cual el sur quiere ser un país independiente totalmente... No se le permite. Y no se le permite. El sur protegido por Inglaterra, que quería el algodón del sur para su industria textil y quería desmembrar América del Norte como hizo con América del Sur. Quisieron hacer lo mismo, nada más que allá hubo una resistencia muy fuerte de parte del norte industrializado y sobre todo un liderazgo muy claro de Abraham Lincoln y de otros personajes que impidió que Inglaterra se salga con la suya. Por eso es tan importante la figura de Lincoln en Estados Unidos. Arturo Jauretche sabía decir sabiamente que así como en Estados Unidos había ganado el norte, acá había ganado el sur agroexportador. Bueno, correcto. Pero digamos que haya ganado el norte en Estados Unidos fue una cosa buena, porque si no se hubiera impuesto la producción feudal que había en el sur. Claro que fue bueno, porque era el norte industrializado. Yo quería hacer una propuesta evolutiva en el tema de la mirada de los imperios y entender la figura de los sátrapas y los cipayos internos y las aristocracias y burguesías internas. Porque los imperios desde, no sé, desde Babilonia, donde quieran, jamás toman una patria distinta porque ellos operan, porque Inglaterra viene, nos rompe, porque nos deslindamos muchas responsabilidades fácilmente. Estados Unidos vino a Inglaterra por el algodón. O sea, es una burguesía apoyada en los esclavos que no le convenía pagar los sueldos que tenía en el norte y no podía competir, etc. Le convenía a una clase gobernante. Siempre tiene que haber un aliado interno para que los imperios puedan llevar adelante sus planes. Exactamente. Bueno, pero volviendo, a ver, la acusación concreta con el caso del Chacho es que Sarmiento intervino de alguna manera en el asesinato del Chacho, que fue asesinado por, capturado sin oponer resistencia, en su casa lo capturaron y no solo lo capturaron, sino que además lo mataron, primero lo lancearon y después le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica. Y sobre eso, que eran las tropas enviadas por Mitre, que era el presidente en ese momento. Y sobre eso, no sé si tenés ahí a Manu, las expresiones que tuvo Sarmiento sobre este suceso en particular. Bueno, tiene un poco que ver... El cura Bollero había tratado de mediar entre Sarmiento y... Sí, hubo intentos de toda índole para tratar de frenar y detener esta confrontación. Bueno, es la cita que había dicho del odio que tiene profundo hacia el gaucho, hacia el caudillismo, ¿verdad? Sí, pero además dijo otra cosa, dijo, yo aplaudo el asesinato del Chacho Peñalosa y lo aplaudo no solo porque lo hayan matado, sino por la forma, dijo. Sosteniendo que esa forma servía para escarmentar de una vez por todas para que ningún caudillo se volviera a levantar contra el gobierno central. Esto es básicamente lo que dice en forma pública, ¿por qué? Porque Sarmiento dicta el estado de sitio frente al levantamiento del Chacho Peñalosa siendo gobernador de San Juan, cosa que no estaba en sus facultades. Y sin embargo lo hace y para defender su posición sostiene que estuvo bien el asesinato del Chacho, que estuvo bien cortar de la cabeza y además después escribe una obra, un libro, un pequeño, digamos, un pequeño librito donde da una versión de toda la guerra contra el Chacho que contrasta fuertemente con la de José Hernández que también se ocupó del mismo tema. Es muy interesante ver ese contraste entre las dos visiones. Sobre esto vamos a intentar una defensa, así después pasamos a otros puntos porque hay unos cuantos. Lo primero que yo puedo decir sobre esto, no intentando disculpar las palabras de Sarmiento debemos sostener, sí, que hay que ponerlo en el contexto de la época como dijimos anteriormente. Pero concretamente se utilizan acusaciones como que Sarmiento, genocida, etc. La verdad es que más allá de sus expresiones y sus barbaridades podemos considerarlo en todo caso como un corresponsable moral de algunos de estos hechos pero la verdad es que como presidente y como autoridad pública no cometió ninguna tropelía contra los indios, por ejemplo. Contra los gauchos tampoco. Sí, podemos decir, algunas tropelías contra los gauchos cometió, pero digamos... ¿Como presidente? Sí, por ejemplo las levas, las levas que menciona, describe Martín Fierro, es decir, obligaban a los gauchos a ir a un fortín, lo llevaban por la fuerza, separaban las familias, lo acusaban de vago, mal entretenido y lo llevaban al fortín. Todo eso se desarrolló bajo la presidencia de Sarmiento. Digamos que no sería una responsabilidad directa de él, porque esto ya venía de antes, pero lo permitió. Con respecto a los indios, con respecto a los indios, la verdad es que durante la presidencia de Sarmiento hubo un solo episodio militar, militar contra los indios, que fue la batalla contra Calfulcurá, donde Calfulcurá, que tenía ya 100 años, es derrotado. Es decir, un hecho militar contra el Imperio Araucano, que se estaba conformando en el sur. Tengamos presente que Calfulcurá quería armar un estado bioceánico, en parte de Argentina y parte de Chile. Armaban malones, bueno, es derrotado militarmente. Pero no hay un plan de exterminio de los indígenas, o si lo existió en su presidencia, no se aplicó. Sí lo aplicó Rosas en las expediciones al desierto, donde eran expediciones militares, pero hubo unos cuantos indios que perecieron en las mismas, y después finalmente Roca, que llevó el plan de la campaña al desierto. Entonces le están atribuyendo a Sarmiento cosas que él no hizo. Sí que las dijo. Pero en el mismo tren podemos situarlo a José Hernández. En el Martín Fierro, en la segunda parte, presenta a los indios como... Describe escenas en las cuales agarran a un chico de 10 años que estaba cautivo, y lo ahogan en un charco de agua, acusándolo de haber traído la peste. Después nos muestran despellejándole los pies a las cautivas para que no puedan escapar. Después muestran a un indio que no solo le pega a una cautiva, sino que agarra a su bebé, se lo saca del brazo, le abre la panza, le saca las tripas, revolea las tripas por el piso, y presentan a los indios como unos salvajes en el Martín Fierro, porque esto hay que tenerlo en cuenta. El segundo, que es muy distinto al primo. Sí, pero es José Hernández. Y cuando hablan de las cosas que se escriben contra los indios, nadie menciona las barbaridades que dice José Hernández de los indios, justificando el exterminio, que en ese momento ya estaba en desarrollo. Entonces, vemos acá algunas cosas que se nos dicen sobre Sarmiento, que podrían ser aplicables a otros y que se lo está juzgando más por lo que dijo que por lo que hizo. Sobre el chacho, sí, tenemos que decir que en el asesinato del chacho, si bien no tuvo responsabilidad directa, sí tuvo una fuerte responsabilidad como un autor intelectual, digamos, como un instigador de que lo destruyan al chacho. Y eso no solo lo instigó previamente, sino que después lo defendió. Entonces, realmente es difícil de defender el asesinato del chacho, más allá de que se hacía en nombre del orden, del progreso, etc. Lo que pasa es que hay que hacer un juicio de valor según la institucionalidad, de que vos crees correcto o no crees correcto. Claro, bueno, pero igual era fuera de la ley, Diego. O sea, matar a un tipo que no se defiende, que se entregó y sin embargo lo lanciaron y lo degollaron y él lo aplaudió. Lo asesinaron. Igual estaba fuera del orden legal eso. La otra tema que se le dice, persiguió a los gauchos. Bueno, hemos mencionado el tema de las levas. Eso fue lo único que podemos señalar como una actitud persecutoria real de los gauchos. Sí de los caudillos. Él estaba en contra de los caudillos gauchos. Pero en cuanto a una política, tenemos que entender lo siguiente. Sarmiento lo que quería era instaurar la agricultura en pequeña escala en chacras. En el experimento que hizo siendo, promoviéndolo cuando era senador de la provincia de Buenos Aires en Chivilcoy. Que él promovió la expropiación de tierras para generar chacras. Según el modelo que él había visto en Estados Unidos. Los farmers. Claro, de las pequeñas propiedades. Y él decía, el problema de Argentina es la ganadería. La ganadería. Y en ese momento es cuando se crea la sociedad rural enemiga, cérrima de Sarmiento. Por eso algunos dicen, no, era un oligarca. En realidad lo que quería Sarmiento era dividir la propiedad rural. Y cercar. Claro. Y los otros no lo querían. ¿Por qué? Porque la base de la explotación era la ganadería. La ganadería es extensiva. Que tal como se practicaba entonces. Entonces, ¿qué querían? Vivir, seguir viviendo de las vacas. Que lo único que hay que hacer con las vacas, se crían solas, comen pasto. Lo único que hay que hacer es ir y matarlas. En determinada época del año, matarlas. Sacar del cuero, vender el cuero. Vender la carne a través de los saladeros o después de los frigoríficos. Y eso era lo que, a lo cual Sarmiento se oponía. Por eso decía, acá hay una aristocracia con olor a bosta de vaca. Y él quería fundar una sociedad de farmers, de, este, como es, de pequeños labradores, de pequeños labriegos, lo cual se hizo en Chivilcoy. Es muy interesante el discurso que él pronuncia en Chivilcoy. Y dice, mi programa de gobierno, dice, ahora que me han elegido presidente, es crear 100 Chivilcoy en toda la Argentina. Este programa de pequeña propiedad rural es todo lo contrario de lo que defendía la oligarquía o de lo que defendía Mitre o después Roca. Entonces, en esto creo que Sarmiento, más que exterminar a los gauchos, porque lo dice en ese discurso en Chivilcoy, dice, acá están los gauchos del futuro, son estos chicos que están estudiando en la escuela. Mira, lo que él quería era que el gaucho se reconvirtiera en un labriego. Está bien, algunos dirán, bueno, lo quiso hacer por la fuerza, lo quiso imponer. Está bien, y que, este, de qué manera defendían los otros a los gauchos. Los querían de peones, laburando, este, ignorantes, desdentados, sin salud, sin pagarle un sueldo, sin nada. Este, y Sarmiento lo que pretendía era que fueran pequeños propietarios y trabajadores rurales. Entonces, ahí también tenemos una distorsión que hace la historia sobre la intención de Sarmiento respecto del habitante del campo, ¿no? Bueno, esto es lo que tengo que decir. Sí, estoy de acuerdo. Yo quiero sumar algo a lo que dijiste, así lo contextualizo un poco esto. Sí. Él tenía una visión de los farmers y lo que había visto en Estados Unidos y lo que había visto en lo que sería una comunidad organizada, una protocomunidad organizada, que incluso él no está de acuerdo con la 1420 en su totalidad, porque no cree que la educación tiene que ser unitaria. La 1420 es una educación. Deporteños... Él quería más una cosa municipal. Él quería una cosa municipal, como en Estados Unidos, si nos acordamos de la serie Los Singles. Sí, claro. Los Singles era lo que funcionaba en Estados Unidos porque había tanta inmigración y tanta idiosincrasia distinta en cada estado de los Estados Unidos que había un parámetro global para la educación nacional, pero la educación era comunitaria, se elegía al docente que era laico y entre todos definían la línea en la comunidad. Y lo que quería Sarmiento es que se haga lo mismo que se hacía en Estados Unidos, que el costo de la educación sea de los ricos del lugar. En ese entonces los terratenientes que explotaban al gaucho y ellos costeen la educación de los hijos de los gauchos. Sí. Y que la organización sea federal. En algún momento lo dice. En su libro... Yo quiero que estudien, no que sigan siendo peones. Tal cual, él quiere universalizar la educación popular y escribe un libro de lo cual Freire, uno de los más importantes de este siglo, educador y pedagogo, toma este libro y lo reforma que se llama, de la misma forma que se llama el libro de Perón, que se llama Educación Popular. En la educación popular, él redescribe cómo encontró al país con el 71% de analfabetos. Rosas nos deja un país con el 71% de analfabetos. Rosas solo no, esto era una toda una cosa. No seas malo, le echás la culpa a Rosas. Y cuando el pobre gaucho, el ignorante bruto, iba a preguntar por qué su vida tan trabajosa, cuál era su lugar en el mundo, había una respuesta mística para esa persona, para el más allá y porque Dios le había determinado ese destino. Algunos saludos antes de seguir con la acusación a cargo de Marilina. Algunos saludos nos manda Carlos Alberto Romero, Susana Costa, Soledad Benítez dice buenas noches, Leto Rodríguez dice buena transmisión, buenas noches para todos. Eduardo Amalvi nos manda saludos, dice muy buen programa. Mónica Viviana Muniz, buenas noches amigos. Carlos Antonio Benítez se unió, Verónica Ortiz también. Muy bien doctor, cuánta verdad, dice uno ahí apoyándome. Verónica Ortiz saluda, Gabriel Carrizo se unió, buen programa, Sarmiento fue una figura compleja para analizar, dice Soledad Benítez, históricamente, y así siguen los comentarios. Hay muchos mitos y verdades acerca de su figura. También por acá comenta algo Lidia Enales y después lo voy a leer. Bueno, muy bien. Podemos continuar con las acusaciones y así lo podemos defender. Gabriel Carrizo nos saluda desde Chacabuco. Bien, saludos. Chacabuco. Este intercambio, Diego. Me encanta, estamos generando, yo me estoy posesionando mucho, pido disculpas. Igual esto es injusto porque son dos contra uno. Dos contra uno, es verdad, y aparte, aparte de mucho machismo acá, ¿no? Porque le dejamos a Marilina la tarea de enfrentarnos a nosotros dos y tendría que haber por lo menos otra... A falta Letieri porque Letieri se estaría tirando con el café. Bueno, algo con lo cual no lo van a poder defender porque es indefendible es su participación, no, pero sí su política hacia la guerra del Paraguay o la guerra de la triple... Alianza. A ver, ¿qué es lo que tenés que decir sobre eso? Ese genocidio que prácticamente dejó diezmada a la población masculina del Paraguay en la cual tuvo una fuerte intervención Inglaterra para que... Algunos dicen, hay que ver si es verdad o no. Está muy probado. Pero por favor, ¿cómo no va a ser verdad que Inglaterra instigó una guerra de la triple infamia? Pero bueno, dejémoslo ahí. Aceptemos que sea que Inglaterra haya intervenido. Yo nunca en mi estudio de juventud de eso encontré a Inglaterra. Me han dicho culturalmente, ideológicamente, siempre que Inglaterra quería... Un día nos ocupamos de eso para no desviarnos. Bueno, porque Inglaterra nunca participa directamente pero siempre está por atrás. Bueno, voy a ir este... Correcto. a esta... ¿De qué lo estás acusando? Y bueno, él fue uno de los promotores de la guerra, socio político de Mitre en ese entonces, ¿sí? Y enemigo furioso de Solano López. Ese gran... Ese gran estadista del Paraguay. En esta guerra... Vamos a incertar. Un estadista no sacrifica a su pueblo, perdón. Evalúa la estrategia, aliados... Pero vamos, 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 vamos. Dejá la acusación, encima la interrumpimos. Miren lo que opina Sarmiento del pueblo del Paraguay en la cual hace una discriminación prácticamente de lo más cruel y de lo más racista hacia el pueblo guaraní. De aquí también podemos tomar su odio profundo hacia los indios. Miren lo que dice en esta cita del 13 de septiembre de 1859. No crea que soy cruel, es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso... El tirano se refiere a Solano López. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. ¿Qué me cuentan? De este padre del aula. El padre del aula no es muy ejemplar para deseérselo a los chicos, ¿no? Le lees todo esto y tienen pesadillas a los alumnos después. Bueno, pero hay que decirlo. Son cosas que hizo en términos personales. Horrible. Pero si trascendiera todo lo que dijo San Martín, Perón, todo en términos personales, en privado, salir a la luz, tendríamos más humanos que se enojan y dicen, a este hay que matarlo. Lo que pasa es que Paraguay era un mal ejemplo. Para esta gente, Paraguay era un mal ejemplo. Porque Paraguay tenía un desarrollo industrial muy fuerte y de hecho es el día de hoy. Acá la quieren nombrar, los revisionistas la quieren nombrar la princesa del revisionismo, Marilina. ¿Quién? ¿Quién dice? Y no sé, porque veo que estás defendiendo oposiciones que les va a gustar mucho. Por ejemplo, Verónica Ortiz dice, una genia, Marilina. Bueno. Después, Yolanda Cruz, acá se armó un debate también. Buenísimo. Yolanda Cruz dice, también Perón dijo, refiriéndose a los pobres, Salpargata, sí, libros no, dice, asumamos todo. Bueno, Perón no lo dijo. No sé si dijo eso. Algunos de sus, este, ¿cómo es? Contrario. No, no, algunos de sus partidarios dijeron eso, pero no es culpa de Perón. Con el restaurador, no, dice Marcelo Matías Morales, te lo dice a vos, Diego, porque yo no me metí con él. Carlos Benítez dice, muy interesante, lo escucho en mi lugar de trabajo, dice. Y Leto Rodríguez, una figura muy atacada, que pocas veces fue defendido y analizado como lo están haciendo. Muy buenos datos para poder sacar conclusiones, también Roberto López nos manda, nos manda saludos. Mirá, yo te voy a contar una cosa, porque es bueno esto, porque yo no estoy defendiendo, yo estoy en las antípodas de Sarmiento, ideológicamente estoy del otro lado. Amo a Solano López, de hecho fui a Paraguay, recorrí Curapaití, tengo cosas en mi casa, amo al pueblo paraguayo, pero eso no me quita que pueda haber lo que pasó y no. Sarmiento lo acusan de ser cipallo vendepatria porque decía que Chile tenía que hacerse cargo del Estrecho de Magallanes y copar la Patagonia, ¿no? Y que Argentina tenía que dejar. Ah, eso también es cierto. Ese pedido. Pero le quitaste otra acusación a Malvinas. Pero bueno, ese pedido ridículo de pretender la soberanía de la Patagonia cuando no le daban bolilla, ¿no? Y entonces Chile decía que Chile tenía un tema que tenía que hacer los descargos por el bien de Sudamérica. ¿Y esto por qué era si no lo contextualizamos? Porque nosotros nos creemos que Argentina llegaba a Tajunín y nosotros perdemos las Islas Malvinas con el gaucho River y todo lo que conocemos en el gobierno de Rosas y Rosas ni siquiera expulsó a los comerciantes de ingleses de acá. Y para que nosotros tengamos una idea... Acá te dijeron que no te metas con el restaurador. Y para que nosotros tengamos una idea... Te van a mandar a la mazorca. La ciudad de Ushuaia fue fundada por un pastor de la iglesia anglicana, ¿sí? Que se llamaba Bridge y los primeros, vamos a ser sinceros, los primeros que le dieron bola a Ushuaia fueron los ingleses. Y cuando Sarmiento está en Chile y se encuentra en Valparaíso, Mercurio, Valparaíso, puerto de todo Pacífico, él se encuentra con un otro anglicano que se llamaba Gardiner, ¿sí? Que había ido al sur de... a la estrecha magallana y había intentado también misionar a los aborígenes allá. Es más, el que lleva el protestantismo a Hawái, que es el que genera los lazos para que el reino de Hawái se sume posteriormente después a Norteamérica, su primer misión que fracasó fue en el estrecho de Magallanes. Todas las miradas sajonas estaban... Estaban queriendo instalarse ingleses y yanquis ahí. sajonas estaban... Y que por eso Sarmiento impulsó... Sarmiento decía, si vamos a ser latinoamericanistas, no podemos hacer lo que está haciendo Buenos Aires, que es dejarlo a que los otros traten de colonizar ese lugar y Chile tiene que hacerse cargo por los latinoamericanos e ir a tomar ese lugar. Bueno, voy a hacer algunos comentarios sobre esas dos cosas, la guerra del Paraguay y el estrecho de Magallanes, ya que quedó resumido todo en uno solo. El estrecho, el tema de la guerra del Paraguay es discutible, es muy discutible, es un holocausto repudiable en el cual tuvo buena parte de responsabilidad Solano López, porque él produce, primero pide autorización para pasar por Argentina y después pasa de prepo. Entonces, esto le dio la excusa al gobierno de Mitre, aliado con el Brasil, que Brasil le quería chorear parte de su territorio al Paraguay para meterse en esta guerra de la triple infamia como se le dice habitualmente. Pero aclaremos una cosa, Sarmiento apoyó esa guerra, fue socio político de Mitre, pero no fue el que la declaró. El que la declaró fue Mitre. Y Sarmiento la concluyó, la concluyó. Y porque ya que la guerra se tenía que terminar porque ya no tenía posibilidades para... Bueno, muy bien, muy bien, pero algunos le atribuyen pareciera ser que Sarmiento fue el autor de la guerra del Paraguay. Lo que pasa que... Sus abominables expresiones, yo quiero ponerlas en contexto. Sarmiento se va a morir, elige como lugar para morir Asunción en el Paraguay. En el momento de la guerra del Paraguay, él pierde a su hijo. Pero porque fue a la guerra. Se supone que una persona que va a la guerra... Exactamente. Entonces, hay que entender también el odio de Sarmiento en ese momento, en ese exabrupto, en el marco de haber perdido a su hijo que algunos dicen que era un hijo adoptivo y otros dicen que era un hijo de sangre que él había tenido con quien después fue su esposa. Entonces, hay que situar ahí ese exabrupto también. Esto no le quita, no quiero quitarle responsabilidad a Sarmiento como socio político de Mitre que fue el que impulsó esta guerra. Sobre el tema del Estrecho de Magallanes, acá hay que diferenciar. Una cosa, las cuestiones que dijo Sarmiento siendo joven periodista estando en Chile que son repudiables, son repudiables porque por más que vos lo quieras defender diciendo... Yo lo defiendo, contextualizo. No, bueno, quería evitar que se metan los ingleses, pero le decía a los chilenos que se metan para joderlo a Rosas, digamos. Tuve una actitud bastante repudiable. Pero no fue así como presidente, ¿eh? Porque cuando fue presidente no solo defendió los derechos argentinos en la Patagonia a pesar de que le trajeron a colación todos estos artículos que él había publicado, sino que además organizó el ejército, creó el colegio militar, armó la armada, compró buques, encargó buques, constituyó por primera vez la flota militar argentina y además creó la escuela naval militar. ¿Para qué? Para defenderse de los chilenos que querían tomar la Patagonia. Es decir, el mal que pudo haber hecho en su juventud con esos artículos imprudentes, como presidente hay que reconocer que tuvo una actitud digna de defender la soberanía territorial argentina en la Patagonia. No sé, esto es una opinión. Yo creo que es ver cómo uno entiende la patria donde uno entiende el proyecto político popular donde uno quiere estar. Él le dejaron armar la escuela de preceptores en Chile que era la escuela de maestros, la primera en Latinoamérica, la abrió en Chile y Chile le dio las posibilidades de un montón de cosas. Entonces, también de juventud, él echado de su lugar y su ciudad y todo, va a un lugar donde lo albergan como vos decís de joven y proyecta la patria. Igual no tendría por qué haber escrito algo que perjudicara los derechos de su país natal. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero porque en esa época estaba muy discutido que era el país natal. Porque él cuando escribe a Girópolis, ¿no? A Girópolis se llama el libro, ¿no? Sí. Bueno, que él entiende que el conflicto que lleva a Rosas de todas estas cosas, que él dice que la capital de una federación de Estados Federados Unidos de Sudamérica tiene que ser con capital en la isla Martín García para que se unan. El Paraguay, que Rosas no le dejaba pasar los barcos, lo tenía aislado. Paraguay, todas las provincias del litoral, Buenos Aires y Uruguay, que son los que iba a unir para hacer el DF, el de Washington DC en la isla Martín García que en ese momento creo que incluso la había invadido Francia. Esa es la idea que él tenía, o sea, no había una idea de patria como nosotros vemos el país ahora, estaba en conformación total. Otras acusaciones, a ver. Bueno, otra acusación que también les va a costar mucho defenderlo de esto es que él se autoproclamaba como un republicanista, un democrático, un defensor del sistema republicano, pero contradictoriamente apoyaba elecciones fraudulentas en las cuales, bueno, obviamente el sistema republicano y el sistema democrático no se aplicaba. Acá tengo una cita que puede también dar cuenta de los métodos de terror que empleaba justamente porque aparte de su pensamiento él aplicaba lo que pensaba. ¿Sí? Es una carta que le envía a Domingo de Oro en el cual se puede ver cómo se obtenía el poder político. Creo que es falsa esa carta. A ver, pero diga, léela. Bueno, las elecciones de 1857 fueron las más libres y más ordenadas que ha presentado América. Esto en el nacional, perdón, el 13 de octubre de 1857. Para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que empleamos hábilmente han dado este resultado, el de las elecciones de 1857. Los gauchos que se resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en el cepo o enviados a las fronteras con los indios y quemados sus ranchos. Eso es un fake que tiene como 100 años porque incluso el original dice que se publicó en dos diarios y nadie en su sano juicio por más estúpido que sea o por más publicaría. A lo sumo puede haber sido una carta privada. A lo sumo pero es un gran fake. Pero es cierto que esos métodos se aplicaban. No, sin ninguna duda. La elección de Sarmiento no fue diferente de la de todos los presidentes de la Argentina. Los liberales todos. Dmitry Sarmiento Avellaneda y los de después también. Y también en la década infame. O sea, el único momento digamos que en la época de Sarmiento el único que puteaba perdón la expresión contra los métodos electorales era Alcina. Alcina que fue vicepresidente de Sarmiento elegido por esos mismos métodos que él que era lo que decía Alcina tiene que haber voto secreto porque saben cómo era el voto vos tenías que ir tenías que ir al lugar de la votación donde había un montón un montón de tipos con facones esperando y este vos decías yo voto por Sarmiento no hijo de mil putas vos votaste por este por el candidato de Mitre que ahora no me acuerdo o lo llevaba al patrón y bueno moría siempre gente era un desastre que se ve magistralmente en la película de Fabio Juan Moreira claro exactamente hasta el momento en que se impone la ley Sainz-Penny el voto secreto obligatorio etcétera porque aparte vos te anotabas te anotabas para votar era profesional te garpaban por hacer eso bueno votaban dos veces era un desastre quiero leer algunas cosas entonces lo que quiero disculpar a Sarmiento en cuanto a eso que era el método normal de elección de esa época lamentable sí pero era así Marcelo Matías Morales dice hijo del pata de lana dice se refiere a a Dominguito pero él la adopta en Chile dice es verdad dice Yolanda Cruz Sarmiento era muy mujeriego Roberto López las Malvinas son usurpadas durante la gobernación de González Valcarce no durante el gobierno de Rosas Diego Rodríguez ¿qué dijo? de la gobernación de González Valcarce lo que no dice Roberto López que tiene razón lo que está diciendo lo que no dice es que Rosas quiso en un par de oportunidades vendérselas a los ingleses sí fue así Yolanda Cruz bueno lo que ya dije pero no estoy hablando mal de Rosas contextualizo nos manda saludos tan malo no es Sarmiento dice este Charlie este muchacho afirma cosas inexactas con mucha convicción sigue hablando de vos Soledad Huanca buenas noches Javier integrante del programa mil gracias ah porque le llegó el libro este Manuel Blanco saludos desde Escobar Soledad Benítez dijo este hay que tener en cuenta todos los aspectos de Sarmiento todo lo que organizó el país este bueno eso es cierto y yo quisiera un poco para nos hemos quedado cortos pero si mencionar algunas cosas porque se dice siempre que este algunos hasta ponen duda que Sarmiento haya sido este el padre del aula y realmente no solo fundó colegios privados este él como maestro particular sino que como político impulsó en Chile la creación del colegio este normal de Chile este creó una obra este impresionante en materia pedagógica y didáctica este a veces escribiendo solo y a veces escribiendo en colaboración con Juana Manso porque otra cosa interesante de Sarmiento es que siempre le dio cabida a las mujeres en todo en todo momento sobre todo en materia de educación si Mari Graham que es la coordinadora de la docente que trabajó de Estados Unidos él la dejó que planeé todo quiero decir una cosa una frase no nos olvidemos que nosotros estamos incomunicados como nación en el año 1860 y pico Sarmiento hace el tendido de red telegráfica del país importantísimo para la época hay dos cosas en las cuales puso mucho énfasis Sarmiento termino en Hablomay y dejo esta frase yo cuando era chico leí una frase de Sarmiento antisarmientista yo de chico obviamente de Rosista y con toda la línea nacional y popular la que tenemos nosotros leí una frase que me hizo pensar que decía yo cuando volví de Europa a Argentina no viajé en leguas en el mar viajé en el tiempo retrocedí doscientos cincuenta años y eso me dejó pensando cuando era chico dejó esa frase bueno digamos que hizo el primer censo descubrió que había un millón ochocientos mil habitantes los analfabetos eran el setenta y dos por ciento y el setenta y cinco por ciento de las familias vivía en rancho de barro y paja esta era la la Argentina que encontró Sarmiento todos analfabetos y pobres salvo una pequeña este oligarquía solamente el uno por ciento de los argentinos tenía educación universitaria y qué es lo que hizo fundó la facultad de ciencias exactas trajo la ciencia de la Argentina fundó el observatorio nacional de Córdoba fundó el liceo naval el colegio militar fundó ochocientas escuelas algunos dicen que es mentira ochocientos siendo presidente siendo director general de escuela en la provincia de Buenos Aires ya había fundado una cantidad impresionante treinta escuelas en muy poco tiempo pasó de haber treinta mil estudiantes cuando tomó la presidencia a ver cien mil cien mil cursando la escuela primaria fue cuando terminó él como presidente este se bajó se sacó la banda y en lugar de decir yo no no entrego la banda porque no quiero a mis enemigos que esto que el otro agarró y dijo yo voy a le ofrecieron ser director general de escuela y fue director general de escuela después de haber sido presidente y desde allí siguió impulsando la creación de escuelas e impulsó la ley mil cuatro veinte de educación además de todo eso cinco mil kilómetros de este telégrafo inauguró la línea que sabía la patria que él quería inauguró la línea telegráfica primera comunicación con Europa eh bueno el ferrocarril este triplicó la línea férreas y no solo de Buenos Aires porque Scalabrini Ortiz nos dice no esa generación hizo la línea férrea para Buenos Aires para que los ingleses se lleven él hizo ferrocarriles de Córdoba Tucumán de ferrocarriles internos bueno podemos seguir este sobre vamos a ver si seguimos en otro en otro programa con el tema de Sarmiento muchísimas gracias nos quedamos cortos agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando desde sus estudios ubicados en la avenida que nos quedamos